Ni siquiera ha sido inaugurada la segunda etapa del nuevo Boulevard Francisco Villa en San Francisco del Rincón y ya fue saqueada. Se contabilizan daños en más de 100 mil pesos. Este mismo que ya está en funcionamiento en un sentido se quedó sin iluminación de pronto en sus más de 700 metros de largo porque hace unos días al menos 1.4 kilómetros de cable eléctrico fue arrancado y dañado 10 registros de la instalación para el alumbrado. Así se encuentra la luz del día, pero en la noche el camino se pierde en la penumbra desde la intersección con el Boulevard Jometino Rosas, vía que aseguran las autoridades busca hacer una alternativa para conectar este con las colonias del norte del municipio. Afirmaron que lamentaba el daño y al ser ya entregada por el constructor hace unos días ahora llevan el proceso con el área de seguridad. Así las cosas de los presuntos responsables pues ni rastro. Así pues mientras el municipio se encarga de restablecer el alumbrado producto de los impuestos ciudadanos, por lo pronto toma tus precauciones y no te vayan a sorprender al pasar por aquí en algún otro lugar. Un adolescente cayó de su motocicleta al derrapar en la esquina de Ignacio Ramírez y José Herrera en Santa Rita de San Francisco del Rincón por la tarde de este martes. Fue trasladado de emergencia al hospital comunitario además del golpe que se llevó en su cabeza. También tenía una hemorragia en su tobillo pues necesitaba de atención urgente en el hospital. Y otro accidente más en este municipio cuando un automóvil y un motociclista de 22 años de edad se impactaron obligando a que él fuera llevado también en ambulancia ahora a la clínica del seguro social con una posible fractura en su pierna izquierda. Fue al anochecer de este miércoles en la intersección de Josefa Ortiz con Melchor Ocampo en este lugar de la zona centro donde es muy común los accidentes. Los elementos de protección civil fueron los encargados de llevarlo para mayor atención. Y un joven de 22 años de edad en Murísima del Rincón falleció por impactos de proyectil de árbol de fuego justamente en Josefa Ortiz, pero de la localidad de San José de la Presa. Al ser revisado por los elementos de protección civil identificaron que ya no contaba con signos de vida. Entonces la zona fue acordonada a la espera de la Fiscalía para el protocolo correspondiente de los indicios. Este jueves se cumplen seis meses de las agresiones que recibió una pequeña niña de solo cuatro años de edad, que un día después la llevaron a su fallecimiento. Ayer una joven mujer que según versiones era su mamá fue sentenciada a 20 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado fue el martes 26 de marzo en San Francisco de Rincón cuando la menor fue llevada urgentemente al hospital por un intenso dolor en todo su cuerpo y vómito. Tras ser violentamente golpeada lamentablemente no resistió y perdió la vida un día después. Ante las investigaciones y un juicio abreviado se identificó a María Gabriela N. como la responsable del delito de feminicidio. Una orden del juez la condenó a 20 años de cárcel más la reparación del daño en favor de los deudos de la víctima. ¿Cuál podrá ser el costo suficiente para reparar este tipo de daños? Purísima del Rincón ya aprobó su programa municipal del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto lo presentó en sesión ordinaria la secretaria ejecutiva municipal de Sipina, Carla Alonso. Ella explicó que a través de este buscará enfrentar directamente a abatir los índices de deserción escolar y mejorar la inclusividad del sector juvenil que tenga alguna discapacidad. A quienes detalló, se han detectado más de mil en el municipio. Las actividades serán coordinadas con otras dependencias, aunque será salud municipal la más involucrada en los temas de discapacidad y educación en la deserción escolar. A decir del regidor, Salvador Cruz pidió que también se atienda a la problemática del embarazo adolescente, pues aseguró que Purísima está entre los municipios con más casos en todo Guanajuato, por lo que el programa fue aprobado por unanimidad de votos. Y siguen pasando los meses en que un registro de la Comisión Federal de Electricidad en el Camino Viejo permanece así. ¿Por qué no ha sido atendido? Y es que en abril te habíamos compartido que este registro que se encuentra ubicado sobre la misma acera se rompió. Algo que es evidente no requiere confirmar riesgo. Ahí está, pues por la banqueta es muy usada a unos metros incluso de la secundaria oficial, aunque desde entonces las autoridades aseguraron haberlo reportado, pues hoy así permanece. Paralelo a esto, a unos pasos, las baldosas de la banqueta parecen haberse desprendido. Algo que suma este riesgo para los peatones, aunque aseguró, con cinta de precaución. Los días siguen pasando así, con las baldosas apiladas. Para que tengas mucha precaución, respecto a lo último no hubo respuesta por parte de las autoridades sobre si serán reparadas las baldosas. Sin embargo, parecen dar una imagen algo descuidada en esta emblemática vialidad. Y bueno, el Teatro Pedro José Márquez de San Francisco de Rincón ya prepara su reinauguración, donde entre las adecuaciones se encuentra el telón que permaneció en el histórico Teatro Juárez de Guanajuato Capital. Estos trabajos de remodelación incluyen detallados de madera, pintura, mejoras en iluminación, entre otras. Todo para que este próximo jueves 3 de octubre pueda ser reinaugurado luego de la pausa de tres meses que requirió en su mantenimiento. A decir del telón, el coordinador del Museo y Teatro, profe Carlos Hernández, indicó que fue gracias al Instituto Estatal de la Cultura que este histórico y emblemático artículo haya sido donado al municipio. La reinauguración será al punto de las 7 de la noche y estará acompañada de la Banda de Música del Estado de Guanajuato. Y el segundo fin de semana de la Feria de San Francisco de Rincón se acerca este viernes 27 de septiembre. El cantante sonorense Alfredo Olivas en el Teatro del Pueblo, uno de los conciertos más esperados. Dará un costo de entrada general de 250 pesos que incluye los juegos mecánicos, el circo y los voladores de Papantla. Pero además recuerda que dentro el talento local se presentará en el escenario Brujibú a partir de las 6 de la tarde, Dave Dance, Baile Moderno, Jey Muñoz y Yatsiri. Bien, tú ya visitaste la Feria de San Francisco del Rincón y es que precisamente a partir de las 7 y media de la noche habrá un torneo de fútbol y un evento masivo de box. ¿Te gusta este deporte? Bien, pues así es como se está llevando a cabo y estamos dando seguimiento en la cobertura de lo que suceda y los conciertos. También no te pierdas este sábado 28 de septiembre en el primer festival de la cerveza en este lugar, el Almacén. Así le llaman a que se encuentra precisamente en la calle Hidalgo en San Francisco del Rincón, donde prometen varias marcas de cerveza artesanal para que sí, tú puedas degustar. Además, yendo con toda la familia para asado y música y disfrutar el fin de semana a partir de las 2 y media de la tarde. Ahí estaremos bien pendientes. Seguiremos dando más información sobre lo que ocurre en la región del Rincón y un poco más allá. Muchísimas gracias a todos por seguir las noticias. Nos vemos mañana. Adiós. Si tienes entre 18 y 29 años de edad, únete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón. La formación inicial de nuestros oficiales de policía y agentes viales se cursa en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. Ahí tendrás un riguroso entrenamiento físico, clases en las materias del dominio policial y en el uso y manejo de las armas de fuego. La disciplina es la base del éxito de las instituciones policiales y los valores cívicos, nuestra guía para servir a la ciudadanía. Seguridad ciudadana al servicio de la comunidad. Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!